Me critican sin conocerme, ya me han juzgado sin escucharme Han tratado de hacerme daño y yo sigo aquí de pie Recuerda que al árbol te da muchos frutos, a veces que le tiran piedras Y yo lo sé bien, y estoy aquí de pie, de pie, sigo de pie, de pie, de pie Y no me he caído como muchos han querido Sigo de pie, de pie, de pie, yo estoy aquí de pie, de pie y sigo de frente Aunque a muchos le molesté En tu envidia ya conmigo no funcionará Tu veneno no me puede destruir No me importa lo que digan y mucho menos lo que piensen Es mi vida y yo la tengo que vivir Y estoy aquí de pie, de pie, sigo de pie, de pie, de pie y no me he caído Como muchos han querido Sigo de pie, de pie, de pie, sigo de pie, sigo de pie, aunque a muchos le molesté Sigo de pie, de pie, de pie, de pie, sigo de pie, sigo de pie, sigo de pie, de pie, sigo 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 de pie Ni tu veneno ni tu envidia me harán caer Sigo de pie, de pie, de pie, de pie Y yo no me he caído, no me he caído No, no, no me caeré One more time De Colombia para el mundo Soy Mimi Barra Sigo de pie, de pie, de pie, de pie Y yo no me he caído Sigo pa'lante, sigo de frente aunque te moleste Sigo de pie, de pie, de pie, de pie Y yo no me he caído Vive tu vida que yo vivo la mía Sigo de pie, de pie, de pie